buenas ahora vamos a hacer leo leo soltero vamos a ver los leos solteros cómo están leo soltero como están leo soltero si su pareja va pues leo soltero aquí te dice que oiga tu voz interior quiere decir que te metas dentro de ti y vea lo que tú sientes y lo que tú y tu yo interior te diga que es lo que tiene que hacer porque puede ser puede ser que estés enamorada o enamorado y tu voz interior te digan no lo hagas no lo hagas entonces pero si tu voz interior te dice y tu corazón dale dale entonces eso es lo que dice vamos a ver leo solteros los leos solteros como le viene leo tienes una cantidad de personas alrededor tuyo que son malos y que están disfrazados que tú no lo sabes todavía aquí hay que están alrededor tuyo quiere decir que son hasta tu misma familia para que sepas tus amigos íntimos aquí hay mucha envidia mucha maldad en los leos solteros así que tienen que cuidarse y no dejarse llevar por nada de lo que le diga nadie siempre se lo estoy diciendo hagan lo que tu corazón lo que tu voz interior como te salió te diga si no vas a fracasar oíste también sale que no le cuentes nada a nadie nada de él ni de éxito ni de ni de tristeza ni de nada las personas siempre que están a alrededor tuyo son estas personas viste como hay personas yo supongo que sea tu familia que con la que tú estás siempre o con tus amigos personas que están contigo siempre son esas personas que no no le oigas nada de lo que te dicen ni oigas ningún consejo porque más consejero que leo no lo hay para que tú lo sepas y tú lo sabes aquí dice que cuando amas amas en intensidad te entregas completa o completo eres fiel y leal cuando tú quieres a la persona cuando tú no quieres a la persona siempre estás mirando para los lados para atrás y para el frente a ver con quién tú puedes como entretenerte vaya o también puedes dejar a una persona también por otra aquí dice que estás vacío o vacía por dentro bueno una persona que esté vacía por dentro yo supongo que no tenga ni amor yo supongo que no tenga cariño ni estima ni nada es una persona como si fuera un pedazo de carne tirado ahí que no tiene corazón que no tiene nada por dentro vacío lo está diciendo quiere decir que el leo soltero lo está pasando muy 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 mal posiblemente les tenga aconsejando cosas que no deba hacer y el por seguir los consejos de las demás personas se sacrifica y por eso se siente solo y vacío o sola y vacía aquí dice también que no hables nada de tus triunfos ni de tus derrotas hoy nadita nada más que comparte las tus solos porque puede haber alguien que puede no que hay millones de personas al lado del leo que no lo quiere ver triunfar no lo quieres al no lo quiere dejar salir adelante y yo te digo que hay leo que son castos como si fuera un amor ay la moralidad la moralidad entonces con la moralidad se están como impidiendo su felicidad así me dice Francisco con lo que piensen las personas con lo que piensen la familia con lo que piensen los amigos y en definitiva aquí quien está sufriendo son ustedes leo soltero no se dejen guiar por nadie si ustedes son unos consejeros máximo dice aquí que sueltes todo lo que te hace daño todo lo que quiera entorpecer tu camino quítalo de adelante quítalo de adelante porque si esa gente están entorpeciendo tu camino entorpeciendo tu felicidad como tú te sentirás yo quiero oírte como tú te sentirás me lo dicen ahí en los mensajes también dice aquí que va a ser un cambio pero un cambio tan bonito para los leos solteros que vamos a ver cuál es el cambio tan lindo porque puede cambiar en el amor puedes cambiar en el trabajo puedes cambiar de casa puedes cambiar de carro de trabajo ¿me entiendes? vamos a ver qué cambios son los que vienen para mis bellos leos mira aquí sale otra cosa parecía a lo que yo estaba hablando porque hay veces yo hablo las cosas y atrás viene lo que viene mira aquí sale que no hay comprensión no hay comprensión en lo que es la familia los amigos la gente que hay alrededor conforme yo estaba hablando esto mismo sale ahora pero salen las cartas no en mí ya ustedes tienen que saber que si no te comprenden tus amigos tu familia y lo que sea no te comprenden que tú quieres ser feliz que tú quieres salir adelante o que tú quieres hacer una carrera y no te dejan o que tú quieres comprar un carro y te dicen que no pero tu voz interior dice sí ¿ves? cómpralo porque aquí en definitiva vamos a estar aquí en la tierra un ratico y dénse todos los gustos habido y por haber porque si vas a estar aquí en la tierra un ratico ¿qué más te da? tener el carro más lindo que tú puedas tener la casa más linda que tú puedas tener la ropa más linda que tú puedas tener la persona que deberás tú amas ¿entiendes? date todos los gustos habido y por haber mientras no sea malo que padre ajá aquí dice que las vidas pasadas de ustedes todas están al ladito tuyo todas están y junto a tu guía espiritual también están ahí porque los leos tienen unos unos guías espirituales muy poderosos quiero decir entre negros y indios y negras también porque tienen haitianas tienen haitianos tienen congo tienen muchas muchos 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 muertos que lo están ayudando y que siempre están abriendo el camino por eso hay muchos leos no caen ¿por qué tú crees que no caen? porque lo que tiene alrededor es no pueden con ellos con los leos no pueden no pueden porque sinceramente le digo que los leos lo que tienen es un cuadro espiritual que le ronca la malanga para que tú sepas dice aquí darse cuenta bueno darte cuenta de que siempre siempre vamos a caer en lo mismo darte cuenta de que vamos a darte cuenta de que estás en un mal estado tienes que darte cuenta de que te están tratando mal tienes que darte cuenta de que no te gusta un trabajo quieres coger otro trabajo y también tienes que darte cuenta que quieres un carro pero no lo puedes tener y así darte cuenta de todo lo malo y lo bueno también principalmente lo que te están haciendo daño darte cuenta de la envidia que tienen alrededor de estos leos bellos y preciosos ustedes llegan a una fiesta ustedes caminan y caminan con estilo ustedes son lo máximo llegan a una fiesta y todo el mundo hace llegó un león o una leona cuidado para que tú lo sepas revuelven la fiesta así mismo sí señor ustedes van a renacer guíense por todo paso a paso lo que yo les estoy diciendo ustedes llegan y va a llegar la hora que van a renacer así tengan 70 años van a ser sus gustos van a ser quienes son también van a tener alrededor cosas buenas no cosas malas ¿me entienden? aquí dice que tiene muchas muchísimas posibilidades lo que es en el amor lo que es en casa en trabajo en todo un león llega a buscar un trabajo y se lo dan se lo dan porque se lo dan o hagan la prueba también dice que tienen posibilidades de amor de trabajo de tener una casa buena de que va a ser un negocio aquellos que tienen negocio que van a agrandarlo también hay posibilidad más 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 ¿entienden? esas son las posibilidades de más y más dice que vas a tener como una celebración algo te va a ir bien a ti algo te va a ir bien a ti que tú ganaste en algo triunfaste en algo bueno vas a renacer ya te puedes imaginar y con todas las posibilidades de vida y por haber ahí viene la celebración y viene la armonía para tu cabeza y tu vida ajá ten confianza en ti que tú eres lo máximo dice también que los nervios los controles los cojas el estrés todo eso un bien suavecito y no te no te me estreses porque si no piensas negativo despacito todo viene va a venir despacito todo lo que yo le dije a ustedes o si no vivir por ver vamos ahora a ver a los leos casados aquel que que no se haya suscrito por favor se suscriban toquen la campanita dos veces y me regalen ese like bello y precioso que ustedes siempre me dan y vamos a seguir con la consulta y compartan vamos acá vamos a ver los leos casados leos leos casados que me vida leos casados wow leos casados empezaron un nuevo comienzo y empezaron muy bien con mucha luz mucha claridad que bueno que me vida aquí dice de leos casados vamos a vamos a ver cómo va cómo va a ser ese matrimonio de los leos casados en la mayoría y en la menoría cómo va a ser bueno aquí dice que está está muy bien porque hay mucha luz mucha tranquilidad entre ustedes pero hay cosas maquinándole en la cabeza a ustedes que no son buenas para esa felicidad y esa tranquilidad que tienen ahora también dicen que alguien está como arrepentido o arrepentida de de hacer lo que hizo algo hiciste que que no te gustó después que lo hiciste por eso yo digo piensen primero analicen lo que van a hacer y después entonces hablen o firmen aquí sale que hay un leo que está muy arrepentido y está casado no sé de qué está arrepentido de haberse casado con esa persona puede ser amor matrimonio sin amor verdadero porque habrá mucha felicidad pero yo creo que esa felicidad es de afuera nada más porque lo que es adentro no es no es así aquí no habla así aquí habla también de que hay matrimonio sin amor verdadero hay lamentación por algo que hiciste vamos a ver leo casado como están mis leos casados como le va el matrimonio como como tienen esos nervios esa salud todo su casa su vida su economía vamos a ver leo bueno leo aquí sale que esa relación es de afuera nada más por dentro no es así dice hay mucha frialdad en esa relación hay mucha como desilusión en esa relación sale aquí también sale de que viene una persona para las leonas del signo de Tauro de más de 50 años que ya está casi prácticamente tocándole la puerta dice también o esa persona tiene que hacer un viaje o vas a hacer un viaje a lo mismo un traslado de casa como un traslado de trabajo de otro estado o un viaje normal pero todo va a salir exitoso y si ese Tauro también todo va a salir exitoso aquí sale que hay personas que encuentran muy bonita o muy bonito a los leos también sale que hay una persona que está a distancia de los leos posible sean las leonas porque sale uno aquí que es Tauro de más de 50 años dice que está a lo lejos y dice que ya esa espera ya no quiere aguantar más esa espera también sale que ya vas vas a como todo lo viejo soltarlo ¿no? cosas que no te no te interesan vas a sacarlo de tu vida también dice que no cojas más responsabilidades de las que tienes porque estás bien 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 bastante con muchas responsabilidades en tu vida aquí viene alguien a darte un amor inmenso inmenso para ti Leo también sale una una persona para los leos varones porque es una hembra de cincuenta y pico de años cuarenta y nueve cuarenta y ocho cuarenta y siete cincuenta y pico por ahí está en esa edad que es brujera 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 y que te está echando brujería Leo a trote y moche toda la que tú ni te imaginas y Leo ay me da risa ay me da risa disculpen pero me da risa porque es que a los hombres son tan estúpidos perdónenme 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 por lo que tengo que decírselo es que tengo que decírtelo porque si tú sabes que te están echando brujería porque tú sigues con esa persona mi amor estás al lado de esa persona nada más porque tienes brujería no es por más nada ay yo santísimo si yo pudiera hablar con cada Leo ahí 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 ay Leo vamos a ver Leo mi vida aquí sale que alguien te vigila o tú vigilas a alguien estás atento o atenta a una persona dice quieres estar con esa persona dice vas a darle una propuesta de matrimonio o una propuesta de amor o viene una propuesta de trabajo dice no duermes por las noches dice también que estás deprimido o deprimida que no quieres hablar con nadie estás que no soportas a nadie dice que te gustaría estar acostada o acostado el día entero ay Dios mío santo que mi vida ay estás contentico papi ajá sale también que hay Leo que están reorganizando sus ideas para ver qué va a ser de su vida qué va a ser de su vida de ahora en adelante también dice que hay apego a una casa hay apego a trabajo hay apego a muchas cosas o a una pareja también dice que están amarrados están amarrados vuelva a salir la brujería es que yo le tengo que decir las cosas porque es que no sé si no se las digo me ahogo me atraganto me ahogo y necesitan entenderlo que tienen que tener mucho cuidado con la brujería lo que toman me dicen aquí que hay personas que tienen el estómago como con llagas como con como con úrceras dice Francisco eso le está haciendo daño lo que te están dando a tomar te está haciendo daño las paredes del estómago te puede doler te puede dar deseo de vomitar te puede dar dolor de cabeza eso me lo está diciendo ahora mismo mi muerto y él no miente él lo único que hace es ayudar a las personas y curar muy importante toma sábila cuadritos de sábila la picas y haces cuadritos y la pones en el congelador y por la mañana te tomas como si fuera una pastilla te la pones en la boca y la tragas un cuadradito así un cuadradito para que tú veas la mejoría que vas a tener porque la sábila es antibacteriana y también es cicatrizar también te cuida el estómago porque lo tienes muy mal mi vida muy mal ajá aquí sale también que tienes que tener cuidado con la candela tener cuidado un descuido que puedes enfrentar con candela también también dice que tienes que hacer una toma de decisión entre dos personas Leo Casado dice que hay verdadero sentimiento por dos personas también dice que ya tú no sabes qué hacer dice aquí ya tú no sabes qué hacer ya estás cansado o cansada de qué decisión vas a tomar y te está afectando la boca del estómago porque tienes úlcera o algo llagas yo te la estoy viendo llagas dentro del estómago y esas llagas pues son como fermentan así algo así extraño que que esa que esa fermentación lo que hace es dolerte la boca del estómago y también te te dan deseos de vomitar y te da asco la comida y y te fuma tremendo rollo dice aquí también que vas a tener una conversación con alguien dice también que no has conversado con una persona porque no has podido no has tenido el momento para hablar con esa persona también dice que estás muy doloroso o muy dolorosa por algo que terminó por algo que está terminando también posible aquí dice que posible le des una 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 oportunidad a tu relación o conozcas a otra persona y te quedes con esa otra persona aquí dice también que en ese matrimonio se critican mucho esa persona te critica a ti y tú criticas a esa persona o ella o él te critica mucho a ti Leo porque no es que tú criticas no esta tirada es la tuya a ti es la que o el que te critican y te dicen cosas que no son verdades porque Leo es muy trabajador el Leo se mete el día y noche trabajando para poder tener dinero para poder darse gustos y poder vivir mejor también dice aquí que hay sentimientos ocultos tiene sentimientos ocultos por una persona Leo casado también sale que está sufriendo muchísimo también sale que oigas a tu que oigas a tus sueños en tus sueños te van a relevar cosas que tú no sabes siempre piensa en los sueños que tú tuviste poquitico poquitico ahí para que veas que te van a dar algo que tú no sabes dice algo va a salir a la luz dice sueños ilusiones se cumplen dice problemas de papeles de juicio vas a ser tú el que vas a ganar todo va a ser bien también dice que estás luchando contra sentimientos que tú sientes por orgullo y por ostinación estás luchando pero te viene un nuevo comienzo de amor oíste aunque no lo quieras ese nuevo comienzo viene aquí dice que hay dos personas en tu vida también dice que te está sacrificando mucho muchísimo dice también que tienes muchas ilusiones dice que vienes viene un éxito y tú no lo esperabas también dice que dice la justicia divina te va a ayudar dice que te quites esa intranquilidad que tienes quítate esa intranquilidad van a venir mensajes y noticias necesitas un descanso mental dice pasado regresa dice que en tu relación existe la traición hay tres en esa relación pero no es por ti es por otra por la que está contigo o el que esté contigo aquí hay traición para Leo no Leo para la pareja sino traición para Leo hay tres personas pero de parte de tu pareja no de ti aquí dice también que vas a pedir disculpa también dice que que vas a venir cambiado vas a ser otra persona dice estás enamorado vamos a ver con los leos en general vamos a ver que hablan las cartas de los leos en general vamos a ver está contentico papi contentico ese niño bonito vamos a ver vamos a ver en general que sale para los leos general vamos a ver Leo en general que está pasando con los leos casados solteros todo más de 50 esto es en general vamos a ver Leo en general vaya vaya mi vida Leo en general vaya vaya Leo en general vamos a ver Leo en general como está dice aquí que hay mucha desilusión mucha desilusión si estás casado tienes desilusión de la pareja si estás trabajando tienes desilusión del trabajo si estás con tu familia hay desilusión con tu familia o con tus amigos ajá ajá aquí dice que vas a tener una oportunidad con una persona que te está haciendo como un juicio mental más o menos algo así es como un juicio o como que te están dando una oportunidad en el trabajo o como que te están dando una oportunidad con con tus amigos o con una novia con un novio con una mujer con un hombre te están dando una oportunidad y dice que esa oportunidad va a ser justa también dice viene mucha claridad para ustedes dice viene luz prosperidad viene desenvolvimiento viene vas a tener la persona amada vas a tener la persona que tú amas en verdad dice vas a tener mucha mucha valentía para enfrentarlo pero lo vas a hacer va a llegar el momento que vas a hacerlo y dice también que hay recuerdos del pasado con esa persona hay recuerdos del pasado con esa persona que son muy gratos parece acá también hay veces que pensando te ríes lo que pasó en el pasado con esa persona dice ha habido momentos que como que te da risa pensar algo que ha pasado dice aquí también que tienes rivalidad tienes rivalidad si te gusta una persona puede ser que llegue otra persona y se quede con esa persona que a ti te gusta porque ya viene en camino para una leona un tauro un tauro de más de 50 años porque aquí sale también dice que te gusta la libertad te gusta la soberanía si dice también que vas a tener muchos encuentros del pasado claro que si ese encuentro del pasado va a ser con leonas y va a ser un encuentro muy bonito va a haber mucha alegría va a haber como mucha como renacer vaya van a renacer aquellos momentos que pasaron muy lindo va a volver a surgir esa ese granito esa semillita va a ser una flor preciosa aquí también sale que hay leos en general que tienen mucha decepción y salió con mucha desilusión al principio y ahora decepción de alguien dice también que tienes que coger reposo tienes que coger reposo para qué pues para que ordene tus ideas tienes muchas muchas cosas en la mente como que que no no acabas de acoplar lo que tienes que hacer mi vida vamos a ver dice aquí que estás como vas a inspeccionar algo porque aunque ya tú estás inspeccionando algo a ver si ese ese terreno lo puedes pisar bien bien firme por eso es que tú estás inspeccionando y hay veces inspeccionas pero no se te ve estás mirando pero no se te ve también dice aquí que viene un nuevo comienzo dice que viene con mucha energía dice viene con mucha pasión ese comienzo dice también que le vas a dar una última oportunidad a a una persona que estás enamorada o enamorado de ella también dice que hay traición hay mucha traición entre los leos como yo lo que yo decía en los leos casados hay traición ve aquí salió la traición la mentira el engaño la estafa dice la derrota ve te van a derrotar leo si no te espabilan aquí dice que tienes que estás organizando tus ideas pero tienes que como trabajar muy fino oíste trabajar muy fino porque te están acomodando una cama bien cómoda para que tú te acuestes ahí y no te levantes ajá dice que va a venir la justicia y va a ser justicia de verdad también dice que tienes te gustaría estar en privacidad hay veces hay veces te molestan las personas que están alrededor tuyo y quieres estar solo o sola porque así es el león el león cuando no quiere que lo moleste se pone bravo se pone mal quiero estar sola quiero estar solo quiero pensar quiero meterme en mi propio calma a ver que resuelvo con mi problema también dice que vas en decadencia en lo que es tu salud lo que es tus nervios también dice va a venir la persona de relación gemela para los leos y las leonas dice tienes muchas habilidades si son muerteros son buenísimos dice que ya la espera ya terminó que esta espera ya llegó al final chirrín chirrán que ya se acabó como dicen los músicos allá en Cuba vamos a ver ajá vamos a ver los demás de 50 años no los voy a dejar afuera no vamos a ver una tiradita rápido porque me me extiendo mucho con los leos porque Francisco me habla mucho de los leos vamos a ver los leos de más de 50 años cómo están su vida los leos de más de 50 años los leos de más de 50 años cómo están su vida cómo la tienen sus nervios su salud los casados los solteros ya usted rápido acá aquí viene un nuevo comienzo para los leos de más de 50 años también dice que viene una persona muy bonita de más de 50 años también dice una persona que se arregla que es muy bonita como que se mantiene también dice que vas a tener una manifestación y dice vas a tener varias opciones para escoger dice leo de más de 50 años viene tu pasado tu pasado regresa de cuando tú eras pequeña o pequeño también sale que van a hacerte una propuesta de amor o van a hacerte una propuesta de trabajo dice tú te vas tú te vas a empoderar también dice que tengas cuidado con la candela que te puedes quemar también dice que viene un tauro para los leos de más de 50 años un tauro de más de 50 años también dice aquí que algo va a pasar a los leos de más de 50 años que le van a hacer y no le va a gustar no no le va a gustar algo algo viene para los leos ya sean en casado ya sean en soltero ya sean no sé algo viene que van o van a discutir con sus esposas o con sus esposos o ya están discutiendo también los leos casados están discutiendo ya con sus esposas y sus esposos y también dice que viene mucho problema muchísimo así que viene la justicia divina también dice vas a dar una 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 un chance a tu relación para o si no empiezas con otra persona una persona que parece ya tenerla ya en la cabeza dice viene mucho mucho abundancia dice vas a tener que hacer una toma de decisiones entre dos personas aquí también viene una una intranquilidad que tienen para los leos los leos son intranquilos están como esperando una pelea o algo de eso aquí sale también que sueños e ilusiones se van a realizar dice aquí que ustedes se miraron ustedes se miraron con una pareja y fueron novios y se enamoraron de primera vista también pero eso hace muchos años también aquí sale que ese amor regresa regresa porque regresa dice que hay una persona alrededor de los leos hembra y si no hombres leos hombres porque es una mujer la mujer está echando brujería que es más de 40 y pico 50 y pico de año le está echando brujería a los leos para que su vida sea un desbalance y no tenga para pensar nada más que en eso en el desbalance que tiene aquí viene una pareja especial para los más de 50 años una pareja de verdad también dice que que hay veces te sientes como prisionera o prisionero dice libérate coge el control de tu vida dice viene un nuevo un nuevo amor para ti dice va a haber mucho mucho mucha mucha pasión dice y ya vas a tener que hacer una toma de decisión entre dos personas también dice que no pueden dormir por la noche dice también que están deprimidos o deprimidas también dice no debes no debes de firmar papeles que no lees lee primero y después lo firma también dice que tienes propósitos en tu vida dice hay sentimientos ocultos dice vas a hacer un logro va a venir buena noticia alguien viene a recuperarte y ya lo voy a traer maferefun yemayá todos los días de este mundo para los leos va a venir alguien a tu vida y yemayá la santa más linda del mundo y la más poderosa va a ayudar a que esa relación se una y sean unos unos solos que bueno gracias mamá muchas gracias dice dice aquí que van a tener un corte un corte con mucha experiencia también dice que viene una persona con sentimientos verdaderos sentimientos verdaderos de verdad para que sepas dice que viene para una relación duradera y estable se encuentra muy bonita o muy bonito también dice que ha estado falta de cariño de amor de comprensión dice que va a ser dice que va a ser un cambio a la vida de los leos por un cambio tan bonito que ustedes no lo esperan también dice que hay personas que lo han traicionado en los leos lo han traicionado y hay mucho dolor en su alma dice también que vienen papeles legales ya puedan ser de divorcio y dice también bien que viene la luz y la claridad para ustedes que bueno los leos que vayan bien adelante bien se lo merecen son muy buenos muy sufridos son muy buenos los leos muy buen corazón quieren mucho a su familia son lo máximo se sacrifican ellos por los demás y ya se acabó el sacrificio ya sacrifícate por ti no por nadie vamos a ver ahora y más que son ya de más de 50 años no me parece vamos a ver los leos solteros casados general y más de 50 años vamos a ver que es lo que sale con los ángeles ajá leos solteros este podría ser el único ya conociste a la pareja romántica ajá aquí dice casados dice asuntos familiares le afectan a tu vida amorosa dice es beneficioso a perdonar a tus padres también dice en lo general es seguro que te ama abre tu corazón para dar y recibir la energía de elevados de todas y de más de 50 años si esta es no esta es tu alma gemela que bonito candela salió muy bella muy bella la lectura de los leos me infundo en esa lectura y me pierdo también bueno besitos para todos hasta la semana que viene